Imagínate que la compañía Más Factor era uno de los maquilladores más importantes en el mundo, en Hollywood, que hacía Greta Garbo, todas las grandes estrellas, las hacía Más Factor. De ahí nació la marca, con su nombre, que era su producto, su línea. No sabía eso, qué interesante. No, claro, entonces ellos crean sus líneas porque tienen tal conocimiento del producto que hacen lo que se necesita para poder crear lo que ellos hacían en ese momento. Después de ahí, pues todas las líneas hacen, esa línea se vuelve masiva, entonces es una línea mundial, o sea, la conocemos, esas son las primeras líneas que se conocen en el mundo. Sí, en Super en Italia también hay Más Factor. Claro, en todo el mundo hay Más Factor, entonces, y esa vino de las manos más expertas en crear a las grandes divas del cine internacional, no nacional, internacional, Hollywood, que creaban Greta Garbo, Marilyn Monroe, todas las grandes divas pasaron por ahí, entonces eso es increíble y es maravilloso. Y esta es una línea popular, más que popular es súper reconocida, no es popular y está al alcance de todo el mundo y tiene las texturas y tiene el todo para poder perfeccionar tu rostro. Claro. Entonces, están todas las grandes campañas que son las líneas Covergirl, Almay, o sea, tantas que son gigantescas, que la industria de la belleza es gigante y gastan fortunas en hacer sus publicidades. Las hacen con grandes top models, con grandes top make-up artists, que son las que tienen el conocimiento de usar el producto, que eso es lo que todos debemos de saber hacer, todo aquel que se considere profesional, de saber hacerlo. Con cualquier producto, tú tienes que sacar adelante el proyecto, ¿no? Por ejemplo, si de repente, pues, como me pasó a mí varias veces, dos o tres veces, te roban tu coche o por descuido dejas la maleta en el aeropuerto y vienes de un lado a otro en el cual tienes que trabajar. Sí, es tu equipo de trabajo. Y que dices, Dios mío, ¿qué hago? Sí, que no te llegó la maleta, se fue en otro. Y que a mí, en lo particular, me la robaron en un taxi, iba a maquillar, iba a una sesión, por confiado me bajo del taxi y le digo, este, porque iba a comprar una medicina, que odio las formas. Entonces, me bajo del taxi y dijo, oh, ¿dejo la maleta? No, tengo que confiar. Dejo la maleta y se va al taxi. Iba a trabajar. Afortunadamente, en ese momento no estaba la, no llegó la autista. ¡Ah! Otras veces en el aeropuerto, sí teníamos una campaña de gigante con Pedro Torres, que teníamos que seguir. Dejo, vamos, se me pierde la maleta en el aeropuerto. Y pues, en ese momento tienes que sacar de donde sea, del súper, tus productos para poder hacer lo que tienes que hacer. O sea, tienes que, estás en un compromiso, en un trabajar, entonces tienes que estar, con lo que sea, vas a sacar adelante eso. Y las tienes del supermercado también, o sea, tienen el todo, ¿no? El todo. Y gastan fortunas en su publicidad, nada más que luego las queremos como ver menos. Eso, la menosprecia. Y no hay por qué, porque tanto las caras como las baratas te sacan que si el brillo, que si el primer, que si esto, que si lo otro. Todas lo tienen a diferentes precios, diferentes presentaciones y con diferentes publicidades. Hay veces las más económicas tienen las más caras publicidades, ¿no? Sí. Entonces, no hay que menospreciar, hay que saber usarlo. O sea, para eso está el mercado, es como, en el mundo Dios nos puso todo para aprovecharlo todo. Y a lo mejor ahí entra ese, el dicho, el que es perico donde quieres ver, porque puedes tener a lo mejor las más caras, pero si no las sabes usar. ¿Para qué? Claro. Exacto. Entonces, eso. No. Y si encuentras, hay veces que en las farmacias más insignificantes encuentras unas cosas extraordinarias que dices, wow, hay que aprovecharlas. Sí. Y que no las encuentras en lo caro, ¿no? O que son como cosas de producción personal de algún creativo maravilloso que dice, a ver, va esto. Entonces, si te encuentras con eso y lo sabes usar, pues creas cosas. De repente, yo antes maquillaba con pasteles, por ejemplo. Ah, sí. Que no había coloridos, que Mac no sacaba los pigmentos aquellos ahora que existen, que existieron en su momento, que eran colores dominantes, colores que realmente pintaban, ¿no? O entonces, a mí se me ocurrió usar pasteles, porque un amigo, yo le vi una caja con pigmentos polvos así, que dije, wow. Y me fui a una tienda de pintores. Entonces, ahí raspaba los pasteles y con eso maquillaba las modelos. Y era padrísimo. Y de ahí mismo, por ejemplo, eso mismo, para crear tus colores personales de labios o de rubores, lo mezclas con el pigmento, lo mezclas con el brillo. Te haces un labial del color personal particular que dices, ah, que eso es padrísimo, ¿no? Porque... Creatividad. Tienes que tener. Innovación. Y no límites. Ajá. ¿No? Entonces, eso es padre. Sí, porque luego dices, no, no puedo trabajar porque no tengo eso, no tengo el otro. O sea, no, pues no. No, porque te inutilizas a ti mismo. Ajá. Exacto. Te metes el pie. Sí, cierto. Este, eso pasa también mucho, ¿no? Que dicen, bueno, yo es que si no me ponen esto, si no me ponen aquello, ah, no, pues. No, mi vida, no, 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 no. O sea, te voy a decir, aquí entrenos. Bueno, entrenos con el micrófono enfrente, ¿no? Muchas veces, de repente, te contratan ciertas marcas. Ajá. Renombradas. Que tú tienes que ver, maquillar con su producto. Carísimas, ¿no? Pero que no pinta. Ah, también. O sea, muchas veces, eso es una cosa que, pues, mi vida, pues, te están pagando, ¿no? Hay que hacerlo. Pero, por eso, precisamente, luego, muchas veces, uno como profesional, vas en el mercado, y pues, si ves muy bonita toda la isla de belleza. Cara. Cara, cara, cara. Pero que hay veces pruebas y no pinta, no tiene color, no tiene la textura, o sea, esa es la verdad, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que buscarle a buscar lo que, a encontrar lo que tú realmente ves que sea efectivo. Y, ¿qué sugieres? ¿Ves que hay también como los catálogos? Y luego, lo ves ahí muy padre y todo. ¿Probarlo? Sí. O sea, hay que probar que pinte. Ajá. ¿No? Porque, sí, te dejo, o sea, no es hablar mal. Pero yo me he topado con cosas que no pintan. Ajá. ¿No? Y que, y... Pues, no. Y, pues, no. O sea, también es un compromiso gigante que la compañía venda cosas que sirven, ¿no? Ahora, y todas esas cosas de las temporadas, las temporadas siempre se repiten. Ajá. Otoño, invierno, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y que, y que la, y todo da vueltas, ¿no? Entonces, la, la marca mundial te saca una ligera variante del tono de temporada. Ajá, 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 sí. Es mercadotecnia. Mercadotecnia nada más. Es para gastar. O sea, pero bien escogidas las cosas te duran una eternidad. Yo, como maquillador, tengo productos de mucho tiempo. No se echan a parar. Ah, es decir, no se echan a parar. No hay fecha de caducidad que digas, tengo tantos años con tal. No. No. No les pasa nada. No. Ah, qué interesante eso también saberlo porque a veces tú dices, no, ya tengo un año con esto, los voy a tirar. No pasa nada. No pasa nada. Lo único que a veces de repente puede pasar que el aviante arrancie. Lo demás, no. Ah, ok. Los productos en esta cosa, si lo sabes usar, usas una mínima cantidad para lograr un gran efecto. No se necesita, este, una gran cantidad para ver qué pasa, ¿no? Sí. Sino bien puesto, con poquito vas haciendo. Entonces, rinden mucho. O sea, yo compro, si gastas de repente mucho para hacer un kit. Pero cuando lo tienes completo, no es tan, no tienes que rellenar, este, como, reponer cada vez, ¿no? A menos que se te rompa, pero. Claro. Bueno, puede pasarte. Que la mayoría de las veces le pasa a todos, ¿no? Si se te cae. Si se te cae la sombra y entonces ya. No, no, no. Pero sí. Echa polvo. ¿La quieres recoger? ¿Y sabes qué haces en ese caso? Entonces, recoges tu polvo, lo presionas otra vez en su cosa, en donde es su envase, le pones alcohol y lo dejas sacar y lo recuperaste. Ah, mira, qué interesante. Para aquellas veces que nos pasa, porque a mí me pasa desde el avión que te rompen todo. Sí. Entonces, recuperas tu producto. Oye, y hay personas en tu experiencia que se sigan pintando como Cleopatra, ahorita me acordé, porque imagínate, el maquillaje empieza desde los egipcios, o sea, toda la vida. ¿Que se sigan pintando como con esos trazos o con los productos? Con esos trazos, así de. Pues hay gente que le gusta lo extravagante, ¿no? Bueno, pero si, o sea, el ritmo de la vida no te permite pasarte horas pintándote, ¿no? Porque si eres madre, si eres profesionista, o si eres madre y profesionista, no tienes tiempo de hacerte la raya de tres horas. O sea, tienes que buscar la practicidad y hacerte las cosas padres, correctas, y porque tampoco vas a llegar a la oficina bien pintada, o sea, es una imagen profesional donde, pues, no vas a ir a distraer. Sí, que tienes los superojos y todo el mundo te está viendo los ojos, ¿no? Así como que. Ay, y no es que te estén admirando. No. Están impactados, ¿no? Sí, es cierto, ¿eh? Bueno, pues, ya casi nos vamos. Entonces, como que, ¿qué sugerirías así para nuestras radioescuchas? Así como tips o, no sé, o algún consejo. El consejo es coherencia y tener, atreverse, no limitarse, pero saber observarse y no llegar a no extralimitarse para que no te veas exagerada y experimentarte, explorarte para que veas dónde están tus puntos.